La noticia de que Google cierra Orkut, el medio social más antiguo de Brasil, ha empujado a muchos brasileños a registrarse en el medio social ruso Abcontacte. El cierre de Orkut, una de las redes sociales brasileñas más antiguos y populares, ha provocado un aumento sin precedentes de usuarios de Brasil registrados en la red rusa Abcontacte, informa la agencia Interfax, citando al portavoz de la red social Georgi Lobuskin. En su página del Abcontacte, Lobuskin escribió que en 48 horas el número de registros de Brasil había aumentado en un 2.000%, 20 veces, y señaló que dicha cantidad continúa creciendo rápidamente. El portavoz de la red acompaña su mensaje con una imagen temática de un barco que se hunde y un bote salvavidas con pasajeros. Los barcos tienen las inscripciones de Orkut y UVK respectivamente. Además, se indica que en contacte ya ha aparecido más de 20 grupos organizados por brasileños, sobrevivientes de Orkut y de presión, Orkut, entre otros. Los grupos más activos ya cuentan con más de 200 participantes. Google anunció el cierre de Orkut el 30 de junio, y ya resulta imposible registrarse en sus páginas.